ah pues acá están las cocineras vaya y mira mira qué bonita carporta que le pusieron al caldo sus verduras no van a querer el caldo aquéllos ahorita los voy a adorar dijo yo quiero caldo ahorita los voy a adorar ahorita quería estar caldo creo que estás haciendo más unas tortillas unas tortillas de harina para los sobrinos que están ahí aquí en las tortillas ¿cómo? ¿cómo? si oye ahí está el más alto porque le falta sal si y si quieres más ir allá a la orégano la orégano si tienes más si mira más buenísimo buenísimo los jugones de aquí claro ahorita con un vaso de coquita ahí tengo las tortillas mira estos destapas sí estoy lleno de destapas no este que viera pero no quieres salir a la calle ¿quién? para los hielos para los hielos para hacer un agua de fresca de hielo sí ahorita voy yo que me bañen pero ya los van a querer ajá no nadie me anda bañando no nadie me anda bañando ajá ¿no se llengan? no en serio está bien tranquilo ¿para qué hacer eso puede hacer? pues que se dañe pues sí y va a salir del papi a cuerda en el del rollo ¿tienes alumbrado? sí ¿ya? para que ya no le pongas ya con esto ahí ¿sí? acá tienes la masa sí entonces te digo que Terry ahorita voy a quitar la cazuela y voy a ponerla para dorar las de estas ¿qué pasa ahí? un poco más rápido sí un poco más las cazuelas las cazuelas mira dale una de las limpias allá para que la ponga en la estufa jeje ¡ah! es para poner así sí dale una hija de allí ¡ah! ¡ah! ya está hirviendo bien el caldo ¿quién lo hizo más Terry? Terry Terry ¿qué pensabas? que no sabía hacer caldo ¡ah! Terry hasta que te animaste si era de rancho ¿cómo no vas a beber? ¡eh! pues ya si se pone ya son cosas de la vida a ver Terry sí ya ándale mira mira nada más mira nada más ya está ya está cocida mira 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 ah vamos ¡eh! 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 ¡cúrale para allá! ¡una sombra allá! no, si nada el miércoles más No, no te hace nada el miércoles. Mira, tiene el fuego todo lo que da. Ya, ya va a estar, ya. Mique, ande, le voy a sacar el fuego y que ya está. ¿El qué? ¿Ya la quito lo leyes? Sí, por favor. Ma, pero vas a dorar carpas, ¿no? Sí. Tere, mejor ya quitamos la cazuela. No te quemas ahorita. Te quitan los cazuelos. Ay, prima. Te quemas. Ah, Tere, no te vas a quemar. Oye. No se quemas, mea. A ver, quemo. No. Ya se acabó la sal, pero, güey. Espérame. No te tenemos más. Ahí está el pomo. ¿Quieres más? No, ya tiene que haber. Ya está ya. Mira, ya, ya, ya. Ándale, sí. Acá tengo la mola, si quiere, está bien. Está bien. Ya se acabó esta. Mira, acá hay salida. Acá hay salida. Ah, sí, ya con esa. Ya quito la cazuela, si quiere. Vamos a querer caldo ustedes, prima. Sí, hijo. No, 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 no. Vamos a querer caldo. Tere, ¿qué quieres que la quique? ¿Ya está? Comper. ¿Te quema? ¿Ya le echaste a verla? Ya. Mi mamá la va a quitar la oponera allá arriba. No, ya la voy a quitar. Ah, bueno. Aguas, madre, no te vas a quemar. No, no. Mejor tu trapito, espera. Agárate algo, algo. Bien. Neces a agarrar algo. Es para eso. Aquí lo voy a poner ya. Ahí se quema acá, diablo. Sí. Ah, sí, está viviendo. Esto es el mamá. Siempre, siempre estaba grande la carpa, ¿no? Estaba grande la carpa, ¿no? ¿Tú la abriste, Teresa? No, ya estaban abiertas más las que había poquitas. ¿Dónde está la tapadera, Tere? Aquí está la tapadera. La tapadera. No, pero déjela que se enfue un poquito. Sí, no te le caigan un bosco. No. Ahora sí voy a poner la cazuela para... Mica, échale un poquito más. Esa, esa, esa. Ahora sí ya. Ah, pero vas a querer para los leños. No, pero si ya no se puede engarrar. Ya le voy a dorar así. Una más. Quedó bien, sabroso, ¿verdad? Sí, quedó muy bien. Hertas verduras. ¿Te la damos? No, y luego la dos cabezas. El sabor. Yo te voy a querer. Ahí me echaron. Dije, dije, van a ver. Vamos a ver. No, puede ser que una fajita de masa. No, yo voy a pedir. Le caben, le caben a todos los cabezas. Ay. Basurita de guayabo, hojitas. Es que tienen hojas de los mismos guayabos. ¿Aquí vas a dorar los cargos? ¡Te vas a quemar! Ya. Ya ni modo. Ya que, ya quemé mi bota. ¡Te quemo! Ahora, mira, no te preocupes. Mica, ve sacando platos. Sí, no sé de cuál te grano. De los fonditos. Para la cabeza de la... Sí, porque ya es el miejo. Le voltea bueno, ¿aún se lo quede la boca? ¿Las sortidas de harina? Para el bañero. Para el bañero que quiere. Y ahí para... Chacho, yo quiero harina. Sí. David, ¿se va a comer carpa? Él quiere carpa. ¿David quiere carpa? Sí, él quiere que quede caldo. El de este. Mira tú, la escuela. No, madre, como para hacer un caldo. ¡Ajá! A ver, Verente. ¿Ya? Ya. Ah, madre, te quedaron re bien las sortidas de harina y nada. ¿Dónde las tienes? Aquí. ¿Las bien has puesto en una canastita? No, así, así. Para que no se enfríen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora le voy a dar a las carpitas. ¿Qué, Harto? ¿Cómo te ve? Está bien. Mira la cocina de mi madre, Tere. Está bien. Tiene un tracé. Aquí está Dios nuestro señor, mira. Ya la había querido yo antes a ti. ¿Verdad, Tere? Sí, ¿verdad, Tere? Sí, hombre. No, que la gata tuvo los gatos allí. Ay, sí. ¿Es cierto, verdad? Sí, hombre. ¿Eso de cuál es, ma? Todo está, todo ya quisiera. Voy a tener una cocina como esta. Sí. Ah, ya primeramente ya saber si le podemos componer bien allí. La cocina de Tere, de Tere, de Tule. Para que pueda tener mi mamá sus trastes bien. Creo que Carmelita se acuerda. La de Tioco. Es que mi mamá tiene la idea, Tere, de poner su cocina allá enfrente. De sus trastes bien como dijiste la otra vez. Sí, hombre. Así le quedaría bien bonito, ¿verdad? Sí, hombre. Pero con altas manos que todo se quisiera. A ver si ya más adelante. ¿Qué va a hacer más las cartas? Sí. ¿Qué va a hacer más las cartas? ¿La cucharita? ¡Oh, de vuelta! Espera, espera. Espera, esa cuchara se pierde. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Estamos haciendo las cartas, Alex. ¿Cómo se llama? Alex, no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Axel. Axel. ¡Oh, está bien bonito tu nombre, Axel! ¿De dónde vienes, Axel? ¿De Salamanca? ¿De Salamanca? Ya habla, Aní, pero dice aquí. Dice aquí. Venga, pasará. Aquí me da todo, que me da el sol, que... ¡Ah, no! Aquí en la riva. Agua, hermano, ¿no te vas a cortar, eh? No, 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 exacto. ¿No tienes una madera, ma? ¡Hacenla, pero quiero madera! ¡Este es madera! ¡No, una maderita, Tere! ¡Sí, una madera, ajá! ¿Estás bien, Tere? ¡Es caldo! ¡Oh, te lo vas a ver! ¡Le vas a dar un poquito! ¡Está bien! ¡Claro, eso se descapa! ¡Mira, maestra, bien caliente el aceite, ma! ¡Ah! ¿Lo que quieras? ¿Sí? ¿Ya está bien caliente el aceite, ma? Sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cabezota ¿Pueden ir al primo? ¿Es para ti? No, es para mi primo ¿Tavi? ¿Y al mojarro? ¿También? Axel